Oigan, tenemos un enlace en vivo. Déjenme decirles con quién. Con Alison, que es la hija mayor de Marco Antonio Solís, el Buki. Alison está lanzando su primer sencillo, pues, como solista. Titulado... Hypothermia. O hipotermia. O hipotermia en español. Alison, ¿cómo estás? Hola. Hola. Saludos. Qué gusto platicar contigo. Estoy increíble. ¿Perdón? Qué gusto platicar contigo. Oh, igualmente. El placer es completamente mío. Muchísimas gracias por este espacio. Oye, querida, ¿por qué el título? Perdón, una pregunta, pero es la típica para empezar una conversación. ¿Por qué hipotermia? Sí. Sí, de hecho, se llama hipotermia por el proceso creativo que tuve mientras lo escribí. Porque esta canción, de hecho, la escribí cuando tenía 17 años. Y de repente se empezaron a mover en automático mis manos cuando tocaba el piano. Y la historia empezó a tocarse enfrente de mis ojos. Y fui yo corriendo en un bosque lleno de nieve. Me caigo y mi cuerpo se congela. Y de repente todas mis memorias de esta vida y de otras vidas, pum, se tocan enfrente de mi mente. Y se interlazan, se ve como interactuaban uno con el otro. Y esto fue el resultado de, en mi visión, estar muriéndome de hipotermia. ¡Wow! Entonces, sí. Entonces, aunque el mensaje literal no se trata de eso, quise honrar el proceso creativo original. Alison, querida, veo justamente a tus espaldas la imagen de tu papá, de Marco Antonio Solís. Quiero que me cuentes de qué manera él, que es un ícono en nuestro país y en toda América, te está apoyando. De qué manera como padre te está dando una mano en este lanzamiento, Alison. Oh, él es mi apoyador número uno. Él y mi mamá son mis number one supporters. Pues, realmente, en cualquier cosa que he querido hacer en mi vida de niña, quise hacer muchas cosas. Pero siempre me apoyaron en lo que sea que me apasione. Entonces, siempre están a mi lado dándome su apoyo, su amor y motivación para siempre ser mejor, cada día más y más. Entonces, siempre están presentes conmigo. Alison, ¿tu música es en español, en inglés, un poco de las dos? ¿Cómo va a ser? Sí, de hecho, mi primer proyecto, Hipotermia, es en inglés, pero mi plan original era hacer todo bilingüe, porque quería honrar los dos idiomas y quería hacer algo padre de esta manera. Pero, lamentablemente, escribir de inglés y traducirlo en español, se cambiaba un poco el mensaje y se cambiaba las sílabas. Y luego, ya no honraba el mensaje original que canalicé para esta canción. Entonces, quería, tú sabes, quedarme con el respeto que merece ese proceso para esta creación y este principio. Pero, originalmente, iba a ser lo en los dos. Y sí habrá cosas en español al venir. Pues, te esperamos pronto acá en nuestro país, Alison, para conocernos personalmente y te deseamos todo el éxito del mundo. Gracias por haber estado con nosotros en Venga la Alegría. No, muchísimas gracias a cada uno de ustedes y a su auditorio. Saludos a cada persona en cualquier país que están viendo este programa. Muchísimas gracias. Y saludos a tu papá. Por supuesto. Gracias, Alison. Tiene 23 años, es súper jovencita, pero bueno. Pero, a los 23 años es cuando te tiene que empezar una carrera. Sí, claro. Es muy buena edad para empezar.